Capitán Polar, según el radar, el tiempo estimado de llegada de la tortuga es un minuto. Gracias, Dashi. Perita, tu amiga Sandy la tortuga marina está por llegar. Gracias. Espero que le guste la sorpresa especial que le hice. Será mejor que te apures. Tu amiga se mueve rápido. Sí, Sandy es una tortuga laud marina. Esa clase de tortugas nadan muy rápido, eso es seguro. La tortuga llegará en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Yo abriré la octo escotilla, Perita. ¡Sandy! ¡Perita! ¡Hola! ¡Octonautas! Les presento a mi gran amiga Sandy. Bienvenida a bordo. Tengo muy poco tiempo, pero no podía dejar de saludar a mi amiga. ¿Cuánto nadaste para llegar hasta aquí? Oh, veamos el mapa. ¿De acuerdo? Nadé desde aquí... ...hasta aquí. Oh. Debes estar muy cansada, Sandy. Estoy acostumbrada. Las tortugas laud marinas nadan más lejos que ninguna otra tortuga en el mar. El truco es encontrar una corriente muy rápida. ¿Una corriente rápida? ¡Sí! ¡Cuéntanos más! Una corriente es como un río en el océano que siempre está en movimiento. Nadé en una para llegar aquí. Y ahora voy a buscar una más rápida. ¿Pero ya tienes que irte? Sí. Debo regresar a la playa donde nací para poner mis huevos ahí. ¡Espera! Hice algo para ti, Sandy. Esto es un busca amigos. Lo pondré en tu espalda. ¡Mira! ¡Eres tú! El busca amigos me ayuda a encontrarte en el mapa para ver dónde estás. Perita, eres muy inteligente. Bueno, me alegra que te guste. ¿Pueden decirme cuál es la dirección correcta? Veamos. Si vas de regreso a la playa donde naciste, debes ir por ese camino. Me voy, optonautas. Gracias por el busca amigos, Perita. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A pronto! ¡Miren! ¡Ahí va! Me pregunto por qué irá en esa dirección. Ese no es el camino a la playa. Perita, acerca la imagen. Enseguida, capitán. Creo que Sandy fue atrapada por una corriente equivocada. Y es la que va directo a ese gran remolino. ¿Remolino? Sí. Un enorme y poderoso espiral de agua que succiona todo hacia abajo. Además, es muy peligroso porque es muy difícil salir de él. Oh no. Capitán, Sandy necesita ayuda. Perita, activa la octoalarma. Octonautas, a la base de lanzamiento. Sandy, la amiga de Perita, atrapó la corriente equivocada y se dirige a ese remolino. Debemos salvarla. Tengo lo necesario, capitán. Un turbomotor. Con esto, la nave A irá más rápido y alcanzaré a Sandy. Buen trabajo. Perita, Cuasi, vamos. No te preocupes, Perita. Salvaremos a Sandy. Pepe, la octo escotilla. A la orden, capitán. El busca amigos muestra que Sandy está muy lejos de nosotros. Debemos ir más rápido. Sujétanse, octonautas. Turbomotor, adelante. ¡Miau! Ya vamos por ti, Sandy. Lo más rápido posible. Confía en nosotros. La alcanzaremos. Debemos tener cuidado de no acercarnos demasiado a la corriente. O nos llevará también, al igual que Sandy. Perita, ¿nos estamos acercando a Sandy? Ajá, pero debemos alcanzarla pronto. Porque va directo a ese remolino. La corriente nos arrastra. ¡Cuidado! ¡Cangrejos! ¡Oye! ¡Sujétanse! ¡Cuidado! ¡Apúrtame! ¡A de un lado! ¡Sí, fíjate! ¡Apúrtame por dónde vas! Lo lamento, cangrejos. ¡Ah! ¿Sabes conmigo? ¡Sí, sí, fíjate! ¡Ay, no! ¡Nos está succionando! ¡Octorautas, hacia la derecha! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Ahora, ¿dónde está Sandy? ¿Estamos cerca? ¡Ahí está! ¡La encontramos! ¡Apúrtame! ¡Apúrtame! ¡Un remolino! ¡No puede ser! ¡Perita! ¡No te preocupes, Sandy! ¡Te vamos a salvar de ese remolino! ¿Pero cómo? Encontraremos la forma. El remolino se acerca rápido, capitán. No podremos rescatar a Sandy estando fuera de la corriente. ¿Y qué haremos? Hay solo una cosa que podemos hacer. Entendido, señor. Yo la rescataré. Perita, tú conduce. Mientras Quasi nada por la corriente. Luego, cuando alcance a Sandy, tú me ayudarás a subirla. Entendido, capitán. ¡Más cuerda, capitán! ¡Voy a entrar! ¡No te preocupes, Sandy! ¡Te sacaremos antes de que te atrape el remolino! ¡De acuerdo! ¡Quasi! ¡Quasi! ¡Ves esa aguja! ¡Detrás de ti! ¡Sandy! ¡Muévete! ¡El remolino está muy cerca! ¡Aquí voy! ¡Perita! ¡Hagámoslo! ¡Ahora! ¡Turbomotor! ¡No me falles! ¡Voy a entrar! Sandy! ¿Estás bien? Sí, gracias. Pero necesito llegar rápido a la playa para poner mis huevos. Nosotros te llevaremos. Capitán Polar a Pepe. ¡Reunámonos en la playa! Noventa y ocho, noventa y nueve y cien Cien hermosos huevos Felicitaciones, Andy Gracias, Octonautas Creo que tendré que hacer cien nuevos busca amigos Los octoflotadores deberían ser fáciles de encontrar No hay muchos en el mar abierto Ahí están Esos octoflotadores han medido la temperatura del agua por semanas Deberían decirnos mucho sobre el clima aquí Aunque estén bajo el agua Por supuesto, la temperatura bajo el mar nos dice mucho sobre el clima en la superficie Oh, oh, el pronóstico del tiempo no se ve bueno Medusa saltarinas Aquí dice que hay gran probabilidad de trombas marinas en la superficie Capitán, según los octoflotadores Podrían comenzar a formarse trombas marinas en la superficie ¿Trombas marinas? ¿Qué son trombas marinas? Escucha, Víctor Una tromba marina es un tornado que se forma sobre el agua Aparecen con mayor frecuencia aquí en mar abierto ¿Un tornado? ¡Miau! No te preocupes, camaradita Es solo un pequeño viento retorciéndose Shellington, Dashie Deben usar todos los octoflotadores posibles Y salir de ahí tan rápido como puedan Lo haremos, Capitán Vamos a rodearlos y... No hay que perderlos Buena atrapada Ahora los flotadores Oh, no El viento debió volarlos Dashie, Shellington, ¿está todo bien? Cinco flotadores se perdieron en la superficie Y comienzan a formarse trombas marinas en la zona ¡Vamos en camino! ¡Quasi, Pepe, a las naves! Para encontrar todos los octoflotadores tendremos que separarnos Sí, y parece que tenemos compañía Entonces no hay tiempo que perder Lo tengo ¡Shellington, rápido! Sí, cuatro menos Queda uno Capitán Encontré el último flotador Intenta rescatarlo pronto, Quasi ¡Ya! Oye, cuidado, amigo Oye, ¿a quién llamas amigo? Me llamo Trixie Soy un pez ballesta Y yo soy Quasi Un gusto conocerte, Trixie Pero este es nuestro flotador y lo necesitamos ¡Oh, no! Es mío Hago mi hogar debajo de todo lo que encuentro flotando en el mar Pero no puedo dejar este flotador aquí No queremos ensuciar el mar, ¿verdad? Oh, he vivido en todo tipo de basura antes de ahora Lo que sea que me mantenga a salvo de los pájaros de arriba y los grandes peces de abajo Y cuando encuentro una casa tan buena, no la abandono fácilmente ¡Oh, no! No hay tiempo para discutir, Trixie Será mejor que te sumerjas mucho donde sea seguro Me quedo aquí Ninguna tromba marina me va a asustar y sacar de mi hogar Muy bien No tienes que salir de tu casa Pero debo llevarla a un lugar seguro ¡Sígueme, Trixie! ¡Trixie! ¡Trixie! ¡Ya voy en tu ayuda, Trixie! ¡Trixie! ¡Guasi! ¡Adelante, Guasi! ¡No puedo hablar ahora, Capitán! ¡Estoy dentro de una tromba marina! ¡Guasi, no te escucho! ¡Y qué? ¡Que estoy dentro de una tromba marina! ¿Guasi? ¿Sí? Suena como si estuviera ahí con un cerdo. ¡Alcánzame! ¡Te salvaré, Trixie! ¡Por mis bigotes, que lo haré! ¡No! ¡Ayuda! ¡Aguanta, pequeñita! ¡La tercera es la vencida! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Yaush! ¡Estamos ya! ¡Cerca! ¡Guasi! ¡Adelante, Guasi! ¡Perdimos el contacto por radio! ¡Activemos la octoalerta! ¡Octonautas! ¡Todos a sus puestos! ¡Octonautas, Guasi fue arrastrado por una tromba marina! ¡Ahora está en algún lugar en mar abierto! ¡Las trombas marinas se alejan, Capitán! ¡Pero no hay señales de Guasi por ningún lado! ¡Entonces será mejor que busquemos por separado, Octonautas! ¡Hagámoslo! ¡Capitán Polar! ¡Adelante! ¡Ah! ¡No tiene caso! ¿Qué hay de ti, Trixie? ¿Estás bien? ¡Estoy bien, pero...! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese pájaro se ve muy hambriento! ¡Qué amable en venir, pececita! ¡Trixie, escóndete bajo la nave! ¡Oh! ¡Quisiera estar de vuelta a mi hogar! ¿Alguna señal de Guasi? Nada, Capitán. ¡Esperen! ¡Creo que veo algo! No, solo el último octoflotador. Mejor lo traemos. ¡No te preocupes, Trixie! ¡Deberías estar a salvo ahí abajo! Tal vez no por mucho tiempo. ¡Un pez de espada! ¡Mmm! ¡Un pez ballesta para merendar! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Trixie, cuidado! ¡Oh! Intentémoslo de nuevo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Te salvaré, Trixie! ¡Oh! 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 ¿A dónde te fuiste? ¡Oh! ¡Oh! Todavía no hay señales de Guasi, Capitán. Podría estar en cualquier parte. Debemos estar cerca. Capitán, estoy captando ruidos extraños. Es el mismo gruñido que escuchamos cuando intentamos contactar a Guasi. Podría ser una pista. Guíanos, Shillington. Octonautas, sigan esos gruñidos. Mantente cerca, Trixie. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Eso no es justo! ¡Ah! 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 ¡No sé cuánto tiempo más podré resistir! ¡Guasi! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi hogar! ¡Ah! ¡Dashi! ¡Abre la compuerta de la nave! ¡Hop! ¡Allá va! Sé que estás en alguna parte. Olvídalo. Bueno, no vas a salir de ahí, ¿verdad? ¡Hop! ¡Yush! Gracias, Capitán. ¿Quién es tu nueva amiga, Quasi? Ella es Trixie, un pez ballesta. ¡Un pez ballesta que gruñe! ¡Por supuesto! Y este octoflotador es su hogar. Me protege de los pájaros de arriba y de los grandes peces de abajo. Bueno, Trixie, parece que necesitas ese octoflotador más que nosotros. Tengo una idea, Capitán. Si dejamos este octoflotador aquí, podría ser tu trabajo cuidarlo. ¿Te parece, Trixie? No creo que eso sea un problema. Es verdad. Los peces ballesta siempre protegemos nuestros hogares. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ups! Lo siento, es el hábito. ¡Ja, ja, ja, ja! Capitán Polar, responda. ¡Dashi! ¿Qué pasa? Algo no está bien. Recibo una extraña advertencia de clima. ¡Veámonos en cubierta! Sí, Capitán. Es el remolino más grande que he visto. Y se dirige hacia nosotros. Seremos absorbidos por él. Dashi, prepárate para llevar el octomódulo a aguas más tranquilas. ¡Atención, octonautas! Hay un remolino gigante que se dirige hacia el octomódulo. Por favor, guarden cualquier objeto que pueda caer o romperse. ¡Activar lanzamiento! ¡Ahora! ¿Qué pasa, Víctor? ¿Encontraste objetos extraños en el módulo del jardín? Bueno, vamos. ¡Medusas saltarinas! ¡Son huevos! ¿Pero quién o qué los puso aquí? ¿Quién me hace cosquillas, eh? ¡Alto, hacedor de cosquillas! ¡Sal de donde quiera que estés! ¡Yar! ¡Ahí estás! ¡Miau! ¡Ay, a mí que se sabe! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ah! ¡Serpiente! ¡Serpiente en el octomódulo! Los pingüinos son tan nerviosos. Octonautas, al cuartel general. Octonautas, ¿qué está pasando? Hay algo a bordo de la nave. Sí, encontramos huevos en el jardín. ¡Lo vi en la biblioteca! Por poco lo capturo. Era una serpiente. ¿Una serpiente? ¿En el octomódulo? ¿Estás seguro, Pepe? Sí, estaba en mi maletín médico. Debió ser una serpiente marina. Muchos tipos de serpientes viven en el agua. ¿Fue una de estas, Pepe? No. No. Esa es. Una cobra marina. Son las únicas serpientes marinas que ponen sus huevos en tierra y no en el océano. ¿Fueron huevos de cobra marina los que encontramos en el jardín? ¿Pero cómo se subió a bordo? Voy a revisar las cámaras de seguridad. Con que se coló en medio de la noche. Y ahora trata de salir. Cuando las cobras marinas ponen sus huevos en tierra, regresan de inmediato al agua. Si sale a nadar ahora, será succionada por ese remolino. Octonautas, encuéntrenla y manténganla a salvo hasta que sea seguro. Ah, solo hay un pequeño detalle, Capitán. Las cobras marinas son venenosas. ¿Venenosas? Sí, pero solo muerden si se asusta. Tendremos que ser muy, muy gentiles con ella. Estos prácticos agarradores deberían servir. Octonautas, busquemos esa serpiente. Ese remolino es más fuerte de lo que pensamos. Dashi, activa el timón. A la orden, Capitán. Suena como una serpiente. ¡Te tengo! ¡Ajá! ¡Prepárate para ser rescatada! ¡Miau! ¡Alto ahí! Solo debo salir de esta nave. ¡Sigue a esa serpiente! Esto debe llegar al océano. ¡Oh, no! ¡No lo harás! ¡Ah! ¡Ay! Capitán, se escapa por el ducto de ventilación. Déjame ver si puedo ayudarte. ¡Necesito llegar al mar! ¿Por qué intentan detenerme? Solo tratamos de ayudar. Hay un remolino peligroso allá afuera. Si sales ahora, serás succionada por él. ¿Es en serio? Sí, es muy en serio. Entonces, ¿podemos llevarte con tus huevos hasta que pase el remolino? No es así como suele hacerse pingüino, pero... ¡seguro! ¡Eclosionaron! ¡Eso es genial! Pero, ¿dónde están los bebés? Cuando nacen las crías de cobras marinas, lo primero que hacen es buscar... ¡Agua! 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 Cinco serpientes, bebé. ¿Cuántas deberían haber en total? Seis. ¡Más falta una! ¡Oh, no! Pashi, ¿qué sucede ahí abajo? Una serpiente activó la reversa. Intentaré cambiar de dirección. ¡Ese inútil y nos está succionando! ¡Agua! ¡Estamos en el remolino! Tendremos que navegar para salir. ¡Mi pequeña! ¡Serpiente en el agua! ¡Capital, alto! ¡Tenemos que salvarla! ¡Pepe, vamos! ¿No nos tragará el remolino si salimos? ¡Sí! A no ser que... ¡Ferita, ¿tienes ventosas? ¡Las traeré! ¡Pepe, serpiente aquí! ¡Vamos! La cría de serpiente marina tiene grandes escamas en su vientre que actúan como ventosas. Eso es lo que le permite trepar. Y ahora, con los trajes de succión que hice, ¡Cuasi y Pepe también tienen escamas en su vientre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Capitán, la nave no soportará mucho más! ¡Oh, sí! ¡Pepe, dense prisa! ¡Tenemos que salir de este remolino! ¡Sí, capitán! ¡Ya casi la tenemos! ¡Ven aquí, serpiente! ¡Oh, no! ¡Muy valiente, amigo! ¡No puedo creer lo que acabo de hacer! ¡Buen trabajo! ¡Ahora vuelvan a entrar! Están adentro, capitán. ¡Es el momento! ¡Usemos las turbinas! ¡Muy bien, Dashi! ¡Ahora activaré los frenos y luego tú activarás las turbinas! ¿Lista? ¡Frenos! ¡Ahora, turbinas! ¡Turbinas, ahora! Todo despejado, capitán. No hay remolinos a la vista. ¡Buen trabajo, Octonautas! Y miren quién está aquí. ¡Mamá! ¡Mi pequeña! Parece que es seguro para las serpientes salir al mar. ¡Vengan, niños! ¡Gracias por toda tu ayuda! Sabía que este sería un lugar seguro y maravilloso donde poner mis huevos. ¡Nos vemos más tarde! ¡Adiós! Bueno, Octonautas, ha sido una larga noche. ¡Es hora de descansar! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!